Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El viernes pasado 4 de julio fue el Día de la Independencia en los Estados Unidos y este fin de semana, el sábado 5, le tocó el turno para celebrar este mismo evento a Venezuela. En medio de la crisis por la que atraviesa este país, también hubo tiempo para festejar. Una sesión solemne en la Asamblea Nacional dio inicio a la serie de actividades programadas por el gobierno venezolano para conmemorar los 203 años de la independencia del yugo español. Desde el seno del hemiciclo, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas aseguró que este órgano castrense no se presta ni para golpes de Estados, ni para contradecir la voluntad popular. Esta sí es la verdadera Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se corresponde con las ideas originarias antes mencionadas y que recoge su carácter antiimperialista, humanista, popular, profundamente democrática y amante de la paz, amante de la paz. Esa es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y saben qué, queridos compañeros, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, atendiendo a la ética y atendiendo a la gran política, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista. Culminado el acto en la Asamblea, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se dirigió a la población desde el Paseo Los Próceres, donde se realizó el desfile cívico-militar. Recalcó que gracias al proyecto revolucionario impulsado por el difunto presidente Chávez, se está garantizando la independencia definitiva de esta nación latinoamericana. Y seguir ratificando con el desfile de hoy, 5 de julio, el camino de revolución. Es el único camino que le puede garantizar a nuestra patria la independencia definitiva, el desarrollo integral, la prosperidad social y, sobre todo, la dignidad de un pueblo que ha rescatado su identidad y su historia. Durante los actos conmemorativos, también se recordó el legado del fallecido presidente Hugo Chávez, a quien se le rindió homenaje por cumplirse este día 16 meses de la desaparición física del mandatario venezolano. Desde Caracas, Venezuela, informó Joana Álvarez. Bueno, pero además de la independencia de este 5 de julio, también se celebra el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes los jóvenes han criticado por sus acciones durante estos últimos meses. Bajo la premisa, lava tu bandera por Venezuela, jóvenes afectos a la oposición venezolana se concentraron al este de la capital del país. Allí, de manera simbólica, lavaron la bandera de Venezuela como una forma de limpiar a esta nación de la corrupción, la opresión y el secuestro de los poderes. Ya basta de que Venezuela sea representada por la injusticia, por la inseguridad, por la corrupción, por un gobierno y un Estado delincuente. Hoy nosotros decimos que Venezuela es mucho más que eso. Venezuela es un país demócrata, es un país que está destinado al éxito y hoy no vamos a permitir que se nos sea arrebatado la democracia y el éxito de nuestro país. El 5 de julio no solo recuerda la declaración de la independencia de Venezuela, también se celebra el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes los jóvenes criticaron su accionar contra las diferentes manifestaciones protagonizadas en los últimos meses. Hoy Venezuela sigue en la lucha por la independencia ante un gobierno corrupto que persigue, reprime y viola la constitución y las leyes, que usa las armas contra la república entregándonos a la AMPA, a la miseria, a la injusticia y sobre todo al poder extranjero y a sus intereses. Los jóvenes expresaron que continuarán luchando para que Venezuela se convierta en una nación libre e independiente. Rechazaron la injerencia extranjera de países como Cuba, aliado desde hace 15 años del actual gobierno. Desde Caracas, Venezuela, informó Joana Álvarez.